Usted está aquí, es una exposición, es una manera de contar las cosas que llevamos haciendo 20 años en el estudio. Es una exposición que ya tiene su arranque en Coruña, la Fundación se va completando, cambiando, aquí en el MUSAC, donde realmente siempre que usamos un momento, un espacio, un centro público para exponer contenidos del estudio, de recetas urbanas, aprovechamos para hacer más cosas. No solo la exposición, como se verá dentro de la vitrina de 14 vídeos, donde mucha otra gente, ya no el equipo de recetas urbanas, sino gente que ha participado durante estos 20 años en la construcción colectiva, de escuelas, de centros comunitarios, de espacios públicos, de todo tipo de cuestiones urbanísticas, aparecen dando testimonios de esa experiencia. Las razones por las que participan se verán que son muchas, por afinidad, porque quieren conocer gente, porque quieren aprender a construir conjuntamente, porque tienen una posición política crítica y sienten que desde ahí, desde esa herramienta que pone recetas urbanas, está dando algo más que el día a día. Y de hecho, esta grúa, que en principio casi no estaba ni planteada, se va haciendo en el proceso, porque como trabajamos con muchos colectivos, niños, gente con diferencia funcional, mayores, intentamos crear mecanismos, construcciones que faciliten ese trabajo. Es más fácil llamar a un profesional que venga con una grúa, pero es más bonito la experiencia de construir todo el mundo junto una grúa que luego se usará, no tanto aquí, que se usará como en una escuela pública, como en Cañada Real, que estamos trabajando en Madrid. Entonces, recetas urbanas, yo creo que lo que intenta plantear siempre es ese tema, cómo interactuar desde las instituciones, desde distintos colectivos, de distintas personas. El hecho es que en las oficinas también aparece una agenda, una agenda que no es solo mía, sino es una agenda que viene todas las interacciones que Recetas Urbanas mantiene, ¿no? Mantiene con muchos colectivos, se ve que estamos en Amberes, pero luego vamos a Basilea, pero pasamos por Cañada Real y luego estamos en Madrid, y estamos conectados con un montón de gente al mismo tiempo, porque cada proyecto no se entiende como individual, lo que ocurre en el MUSAC tiene que ver con lo que ocurrió en Coruña. En Coruña, fuera de la exposición, también trabajamos con el colectivo Cárcere, porque vas a una ciudad, te involucras, conoces gente, e inevitablemente colaboras con ese equipo. Lo que ocurre aquí en León, tras esta construcción y esta experiencia de estar aquí varios meses, tampoco lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la manera de trabajar de Recetas, que hemos venido seis personas de Recetas a trabajar en el MUSAC, a estar con gente, a conocer a los técnicos, a conocer la ciudad, y bueno, y exponer todo este trabajo, esta manera de hacer, que desde la arquitectura, el diseño, el activismo y el arte, pues en este caso, pues bueno, nos llevan 20 años de trabajo en común. Hay una cuestión que nos interesa mucho a Recetas Urbanas, y es que no solo la aparición expositiva en un centro cerrado, sino que estamos fuera, pero que esta construcción de fuera se ha hecho a través de talleres, ¿no? Hay un tema muy importante que es la formación colectiva, los afectos sobre todo, y hemos podido tener la fortuna de hacer un taller con Fermín Blanco, los nenos, y hemos trabajado con gente, familias de aquí de León, que han decidido acercarse al museo de una manera distinta, a relacionarse durante dos días, trabajar con los niños, construyendo esta grúa, barnizando, atornillando, midiendo la cercha que ellas mismas, niñas y niños, conformaron la nueva, y ese taller más práctico, más de construcción colectiva, que se genera y se mantiene a través de muchos afectos, muchos cuidados, la gente se inquieta que haya niñas y niños trabajando en una construcción, por riesgo, pero jamás hemos tenido un accidente, y hay un control por parte de la familia y de los técnicos, somos seis de Recepta Urbana, en el que todo ha discurrido magníficamente, donde ha habido un disfrute increíble, ¿no? En diciembre haremos otro taller, quizás ese no tan constructivo, a nivel físico, y si no, será más constructivo a nivel metodológico. Revisaremos derechos naturales que tiene la gente, cómo solicitar una mejora de un espacio público a la administración pública, cómo hacerlo por la vía legal o ilegal, o sea, un poco más metodología sobre cómo nos relacionamos con las administraciones públicas, dónde están nuestros derechos para poder intervenir nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra plaza, y de qué manera técnica podemos proponer y resolver ese tipo de situaciones, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un buen complemento que hayamos construido el primer taller, que se exponga una serie de contenidos que la gente puede ver antes del segundo taller, donde se ven otras experiencias, otros procesos complejos, y finalmente tener esa ocasión de reunirnos en diciembre para plantear con más conocimiento, con más experiencia, esa segunda parte que es más dura a la medida que exige un mayor compromiso en buscar leyes, en organizarse y todas las decisiones comunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!